Buenas tardes y el motivo de convocaros esta mañana no es otro que de informar acerca de las actividades culturales que en torno al día del libro desde la delegación de cultura y junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz pues vamos a desarrollar comenzamos hoy miércoles 24 de abril con el taller de teatro terapia y desarrollo personal para mujeres la presentación tendrá lugar esta tarde en el IES maestro Francisco Fatou a las 4 de la tarde serán cuatro sesiones de una hora y media sin partidas por Anabel Azuar Anabel Azuar es actriz y docente que consta con una gran y larga trayectoria profesional el objetivo principal según nos comentaba Anabel Azuar es el autoconocimiento y aprender desde la diversión entendiendo el teatro como una terapia seguimos el sábado 27 de abril con el motivo de la sexta edición de la feria del libro organizado por el colectivo de autores ubriqueño con el cuentacuentos el pueblo de los cuentos de Diego Magdaleno será a las 5 de la tarde en el parque Rafael Alberti a lo largo del espectáculo se narran varias historias provenientes de la tradición oral de la provincia de Cádiz son narraciones en homenaje al ámbito rural así que animo al pueblo de ubrique a que asista y que asista como no con los pequeños a este cuentacuentos en la feria del libro que Diego Magdaleno pues promete entretenernos con ese cuento y fomentar el ámbito rural y ese mismo sábado 27 de abril pero a las 10 y media de la mañana en la ermita de San Pedro vamos a tener la presentación del primer cuento infantil publicado de una ubriqueña Patricia Ferrari Borque mi gran amigo Dino hola a todos y a todas mi nombre es Patricia Ferrari y hoy estoy acompañada por Dino que es el protagonista indudable de mi primer cuento infantil publicado titulado mi gran amigo Dino hoy quería contaros que el próximo día 27 de abril a las 10 y media de la mañana estaremos haciendo una presentación de este en la ermita de San Pedro en ubrique y nos encantaría que vinierais a conocernos además el resto de la jornada vamos a participar en la sexta edición de la feria del libro de ubrique que se celebra en el parque Rafael Alberti hasta las 10 y media de la tarde así que nada invitamos a los más peques a venir a vernos y a los que no también os esperamos por ahí el día 27 un abrazo y hasta pronto tras la presentación Patricia estará participando también en la feria del libro donde podremos comprar su libro que nos firme el libro y que nos cuente cosas de Dino de este simpático muñeco es un perrito el tercer taller del que os vengo a hablar es el taller de creación de canciones a cargo de Carmen Morales compositora y cantante de la buena mujer nombre artístico por el que todos le conocemos y que este verano hemos podido disfrutar de una actuación suya en el jardín el taller tendrá lugar el 29 de abril a las 6 de la tarde en la casa de la juventud y las inscripciones pueden realizarse están abiertas hasta el 25 de abril en el área de cultura del ayuntamiento de ubrique el objetivo que pretende este taller pues es el de iniciar en la creación de canciones pretende ser un instrumento que inicie tanto a jóvenes como a mayores en la creación de letras y música de canciones y para finalizar el día 30 de abril en el maestro francisco fatou recibiremos a los distintos centros educativos de nuestro municipio de nuestra localidad para disfrutar de noé cuentos para día de fiesta el objetivo fomentar la narración oral escénica como acercamiento a la lectura y también como una herramienta para la coeducación la atención a la diversidad y la interculturalidad las historias se van a combinar con dinámicas interactuando con el público así que nuestros niños podrán aprender y pasar una grata velada de mano de este cuentacuento así que nada animaros a que se inscribáis en todos estos talleres que asistáis a la feria del libro a la presentación de patricia ferrari borquez y nada que os espero y que lo paséis bien gracias